Buenas tardes. Negocios del Centro Comercial Angelópolis en Puebla poco a poco regresan a la normalidad. Tras cinco meses de permanecer cerrados por la pandemia del COVID, hoy la expectativa de recuperación económica es alta. Era lo que esperábamos, contentos por la nueva apertura o la reapertura. Más bien nunca cerramos, pero el tomar una normalidad dentro del centro comercial creo que es bueno. Y sí, la gente está respondiendo. Este centro comercial ubicado en una zona exclusiva de la capital tuvo que adaptarse para reducir la posibilidad de contagios por coronavirus. Por ejemplo, el protocolo de acceso es más controlado y seguro. Se colocaron las señalizaciones necesarias para guardar la sana distancia. Se instalaron tapetes sanitizantes, así como módulos para proporcionar gel antibacterial y tomar la temperatura de los clientes. En el interior también hubo cambios. En los elevadores se instalaron sensores para evitar el menor contacto posible. En las escaleras eléctricas se pide una distancia de tres escalones entre cada persona y no tocar el barandal. Por su parte, los baños se están desinfectando cada 20 minutos y el área de comida rápida continúa con servicio para llevar. Hay gente que todavía le cuesta un poquito el acercarse al termómetro, el permitirnos darle algunas indicaciones, pero creo que es una muy buena respuesta por parte de nuestros clientes. Estamos contentos. Los restaurantes con terraza ya están en servicio y este sábado la respuesta de los comensales fue favorable. Esperemos que aquí nos ayude mucho lo que es el semáforo, que es lo que va a hacer que la gente venga un poquito más, que cambie el semáforo. Yo creo que eso es lo que va a hacer, nos va a favorecer el que venga más gente. Cabe destacar que de acuerdo con el Plan de Reactivación Económica, los centros comerciales estarán funcionando de lunes a sábado en un horario de 11 a 19 horas.